Ya hemos hablado todo un mes de cómo la notación musical te puede hacer mejor músico, de cómo te puede ayudar a ver las cosas de otra manera y es una herramienta muy linda. Bien, hoy día vamos a hablar de notaciones más modernas, símbolos raros. Generalmente estas vienen de la música más académica contemporánea, la mayoría vamos a ir de algunos que son más comunes primero hacia los otros que son más raros y que meten más lo de la improvisación entre medio, que te permiten cierta flexibilidad que la notación musical tradicional no te permite. Nos puede servir para dos cosas, uno para una curiosidad que es ver escrituras que nunca hemos visto y tenerlo ahí en la cabeza, saber que existe y dos para abrir la cabeza nosotros y entender que por ahí si es que yo me invento una notación y me sirve está bien de que la partitura no es algo tan rígido ni tan cuadrado ni inamovible para nada, así como la teoría musical tampoco lo es, que es un malentendido que generalmente tenemos. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con recursos para crear mejor música. Visítanos en creciente.net donde tenemos todos nuestros libros, cursos, recursos gratuitos, etc. Vamos por esas notaciones modernas. Bueno, antes que todo habría que ver por qué más símbolos, por qué surge la necesidad de más símbolos. Pasa que la música constantemente evoluciona y eso pide que haya nuevas notaciones que escriban lo que está pasando, que puedan describir bien o dar las instrucciones correctas. En este caso, en el siglo XX, la música se empieza a complejizar y llegamos a casos como Brian Furnihau, que uno ve una partitura y es una cosa que te da miedo porque dice uy, ¿para qué tanto? Entonces hay una respuesta aquí que es otro tipo de notaciones que me permiten describir o dar las instrucciones para generar ciertas atmósferas bastante caóticas que se pueden lograr con una notación convencional pero quita mucha energía de escritura y de lectura y aparte da un resultado más rígido porque la escritura es así, pero ahora desde un punto de vista más de improvisación, más de fluidez con la partitura, de que no sea algo tan cuadrado ni tan difícil de leer y que me da un resultado bastante similar. Ya vamos a ver ejemplos concretos de esto, pero es en parte una respuesta al por qué surgen estas nuevas notaciones. Nuestro libro de cabecera va a ser New Music Notation de David Cope, un libro bastante difícil de conseguir, me parece que no está en PDF. Si es que tienen a alguien en el conservatorio y puede pedirlo en la biblioteca y lo pueden fotocopiar, genial, porque es muy difícil de conseguir. Yo no sé si lo encontrarán en alguna librería o encargar, bueno, ahí lo pueden buscar. Hoy día vamos a hacer primero un repaso por algunas notaciones relativamente básicas pero que bordean lo nuevo y luego vamos a pasar a estas notaciones que son bien modernas. Para introducir el video vamos a hablar de tres notaciones que son básicas, que están dentro de la notación tradicional, pero que hasta ahora de las que no hemos hablado, ¿ok? Bueno, la primera de ellas depende un poco de qué estemos hablando en cuanto a estilo, pero se basa en esto. Si yo tengo por ejemplo la, una blanca con punto, ¿bien? Que marca todo el compás y le pongo tres rayitas cruzadas, tres rayitas cruzadas, que sería así. En ese caso estoy hablando de un trémolo no medido, ¿bien? O sea, tan rápido como sea. Entonces, si esto es un violín, por ejemplo, o una guitarra, en el violín sería ¿cierto? Arco, rápido, rápido, no medido. Para algunos esa notación debiesen ser cuatro rayas y no tres. Eso va en las notas de cada pieza. Yo uso las tres porque pienso que cuatro se ve medio feo y nunca uso la división porque a veces se usan dos para indicar cierta repetición medida, etc. Depende mucho del estilo también. Pero, a grandes rasgos, cuando se encuentren esto con tres rayas, trémolo no medido. ¿Bien? Entonces yo me puedo mover entre distintas notas y seguir con mi trémolo no medido. ¿Bien? No medido significa que no tengo un valor de nota específico, sino que es tan rápido como se pueda. As fast as possible. Tan rápido como sea posible. Esa es nuestra primera medición. Después, inclusive, si es que ya me meto en lo moderno, yo podría poner acá con dos rayitas y ponerle flechita y decir, ah, mira, está pasando desde súper rápido a menos rápido y así. Y acá, inclusive, así. Y ahí ya estamos hablando de una notación moderna porque las flechitas son notaciones modernas. ¿Ok? Bien. Primero. Luego, otra cosa interesante. Supongamos que seguimos en tres cuartos y tenemos, o mejor vamos a hacerlo en cuatro cuartos este ejemplo, y tenemos esto. ¿Bien? Es medio raro porque se escribe con el doble del valor de la nota que es. Si es que yo tengo estas dos notas y quiero un trémolo no medido entre ambas, le pongo las tres rayitas entre medio. Por ejemplo, puedo hacer entre acá eso y después acá eso. Y como les digo, se pone con el valor, digamos, el doble del valor. Así. ¿Se alcanza a ver? Yo creo que sí. Entonces tenemos acá un trémolo entre mi y sol y después un trémolo entre mi y fa sostenido. Y esto va a pasar fluido uno al otro. ¿Bien? Un trémolo no medido entre dos notas. Bien interesante. Y el tercer ejemplo sería, o la tercera notación que no hemos visto todavía, volvamos al tres cuartos, es que yo puedo tener las famosas notas de gracia. ¿Ok? Que a grandes rasgos es una cosa así. Yo puedo tener este, después voy acá a un do, supongamos. Voy a tener una corchea, un silencio y después silencio. Bueno, pero acá puedo hacer yo una nota de gracia que generalmente se hace hacia el otro lado, o sea, con la plica hacia el otro lado. Por ejemplo, un si. Se hace así. Bien. Y se raya encima. Y eso es tan rápido como sea posible. Está acá. Bien. Después yo podría hacer dos notas. Por ejemplo, la, si y caer al do. Supongamos que acá lo dejo. Esto es otro ejemplo. También para el otro lado, acá con dos rayitas. Y si es que hago sol, la, si y caigo al do. Sería... Así se puede hacer. Ya con tres rayas. Ok. También puede ir un silencio. Inclusive, y ahí nos ponemos moderno. O sea, que yo haga esto, por ejemplo. O incluso haga cuatro notas. Y voy a silencio. Raro. Pero se puede. Bien. Y ahí ya tenemos un pequeño resumen de estas notaciones interesantes. Bueno, vamos para adelante. A ver. Vamos con este libro entonces y vamos a comenzar por la notación proporcional. Bien. Estamos hablando... Bueno, acá les pongo un ejemplo de cómo lo que hablamos antes. De cómo esta escritura muy compleja, muy rara, se puede escribir de otra manera, muy simple. Ok. Se ve que uno es más claro que el otro. De lo primero de lo que vamos a hablar es de la notación proporcional. Que es cuando yo, en vez de una medida de compás, tengo una medida de tiempo. Por ejemplo, acá me dice 14 segundos. Entonces, este compás, por decirlo así, va a durar 14 segundos. Por ende, este yo tengo que ir... Puedo ir contando los segundos y es proporcional al espacio. O sea, esta nota se ve que es más corta. Esta es un poquito más larga. Esta es un poquito más corta que esta. Tal vez parecía esta. Esta es larga. Dura como cuatro veces esta. Y obviamente es inexacto. Porque se busca que sea inexacto. Esa es la idea. Ejemplo, el tren odio para la víctima de Hiroshima. Dependería aquí una obra muy famosa. En donde, bueno, tienes que esto dura 15 segundos, esto 25 y esto 20. Y acá no se usan... Él no usa las barras que no se usan. Los compases que están en vacío. No lo escribe. Simplemente quedan en blanco. Se ve muy lindo. Para esa música, obviamente. Entonces esto está en medio en un marco temporal, más bien. ¿Ok? Cuando hay sincronía se marca. Bien, ya vamos a ver cómo. Pero es un marco temporal. Sense a misura o notación proporcional. Re contrainteresante. Acá también vemos otro ejemplo. En este caso es de Ligeti. En donde tenemos una notación normal. Después una gran pausa que son 5 segundos sin tempo. Y acá tiene un compás, si se quiere, de 7 segundos en desnotación proporcional también. Y luego vuelve a una notación normal con una negra igual 50 en un 4 cuartos. Interesante porque mezcla ambos mundos. Y eso es muy lindo. ¿Cuáles serían las reglas, por decirlo así, para escribir? Primero se usa senza tempo o sin tempo o senza misura. Bien, son tres maneras de decirlo. Lo mismo. Al final no tenemos un pulso base que vaya detrás. La gracia es esa. Bien, invitar a lo indeterminado un poco. Bien. Y esa indicación se usa en vez del 4 cuartos, por ejemplo. En el mismo lugar donde iría. Luego se usan estos marcos temporales que pueden ser así como rayadito. O sea, como punteado o sólido. Lo que tú quieras. Y ese marco temporal al principio me dice cuánto dura. Bien. Y tiene que ser proporcional. O sea, no sería tan correcto que yo, por ejemplo, acá me dice 4 y 2 y mide lo mismo. En realidad no está tan bien. Este desde 2 debería ir, al menos en una misma página, hay que mantener la proporción. Entonces yo puedo decir, bueno, si mi hoja mide tanto, ¿cuánto va a medir un segundo? Más o menos. Porque es una notación proporcional. Entonces tengo que mantener esa proporción. ¿Ok? Generalmente se pone la indicación de cuánto dura al principio. O arriba también yo lo he visto. Y la duración de la nota se hace con una barra larga, por decirlo así. Bien. Entonces yo podría, supongamos que acá voy a hacer mi ejemplo senza misura. Bien. Ahí ya hice mis marcos de tiempo. Después puedo poner acá que esto es así. Un mi que dura y ahí lo hago obviamente con una regla, algo que me permita hacerlo bien y dura hasta ahí. Ah, mira, qué interesante. Y después acá aparece un la bemol, por ejemplo, que dura poquito. Y eso va con un regulador que va a cero, por ejemplo, dalniente. O bueno, a la nada en realidad, más bien. Y esto supongamos que también tiene un regulador que me marca ahí, ta 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 ta, está fuerte y se calla. Ahí se callaría porque no duraría más la nota. Por ponerles un ejemplo rápido. Eso es. Bien. Como les decía, cuando hay entradas complicadas, como se marca acá, se hace una línea ta 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 para ir marcando la relación entre estas entradas. Y generalmente se usa una gran partitura. No la tengo acá, pero se usa una partitura más grande, como George Crump, en donde no hay partes individuales. Ok. O también se maneja en otras maneras, pero es un poquito complicado. Y asimismo, dentro de esta notación proporcional podríamos tener una repetición de una sola nota que sea proporcional. La ponemos así y le ponemos la rayita así. Que en este caso, en nuestro ejemplo sería, si es que yo quiero repetir un sí natural, le pongo así. Pac, 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 pac. Hago el ejemplo. Depende cuán rápido la quiera, cuánta rayita le ponga, todo eso es más o menos libre. Y le pongo así. Y dura hasta que termine ese bloque, por ejemplo. Y ahí estaría repitiendo la nota así. Cuando repetimos, no es necesario poner la cabeza de nota. Cuando no repetimos, sí lo es. También puedo poner trémolo entre dos notas, como me dice acá, de lo que habíamos visto antes, pero en este caso con notación proporcional. Así que bueno, como ven, se puede hacer de todo. Ahora vamos a ver los módulos de notas, que es algo bastante interesante que lo que me dice es bien simple en el fondo. Me dice, hey, esas notas que tú pones en el cuadrado, entre paréntesis o entre corchetes, esas notas se van a usar para generar el material siguiente y se va a repetir. Si les traduzco esto, continuar en esa manera. El ritmo debería ser continuo y tan rápido como sea posible. El corchete es continuo. En cambio, el paréntesis es discontinuo. Continuo y tan rápido como sea posible. Con corchete, discontinuo y tan rápido como sea posible entre paréntesis. Esa es la norma. Eso es lo que se ha estandarizado. Mediante el uso. Bien. En general, la primera vez que aparecen las notas, el orden debería mantenerse. Es decir, acá me pone un la bemol, un do, un re, un si y un mi. Y al principio lo mantengo. Y después ya no es necesario mantener ese orden. Puede ser más flexible. Si es que lo estoy usando en notación proporcional, lo uso así nomás con los corchetes y la raya negra que ya hicimos que hacía duración. En cambio, si es que estoy usando una notación no proporcional, lo que tendría que hacer sería poner arriba cuánto dura. ¿Cuántos valores de nota duran eso que estoy haciendo? Entonces, si quiero que esto dure, por ejemplo, una blanca y una redonda y una blanca con punto acá, le pongo blanca con punto y cierro mi coso. ¿Ok? Siempre se hace esa interacción entre uno y otro. Entonces, básicamente yo podría decirle a Luchito, oye Luchito, toca sol si bemol re mi. Bien. Tócalo tan rápido como sea posible. Bien. Como me da la indicación acá. Y en este caso él lo liga, pero yo le puedo decir que lo haga picado y que lo haga con estacato. Y eso, ¿cuánto? Bueno, supongamos que estamos en un cuatro cuartos y le digo, ya, hazlo, pero solamente por una blanca con punto. Y acá le pongo el silencio. Y después que repita, supongamos. Repite todo el compás. Bien. Interesante, ¿cierto? Y si es que esto va a ser rápido. Bien. Rápido y probablemente después empieza a cambiar el orden de las notas y se ponga medio caótico, pero rápido y parejo. Si es que yo lo hago con paréntesis, sería rápido y disparejo. Bien. Otra posibilidad que nace de eso sería que yo le diga a Juanito, hey Juanito, haz improvisación libre con esto. Ah, y en ese caso yo no le estaría diciendo impro libre o solo, depende de lo que yo quiera. Y no le estaría diciendo tocarlo tan rápido como sea posible, pero mi indicación de texto siempre es buena. Y ahí le puedo poner cuántos compases quiera o inclusive después le puedo usar barras diagonales para simplificar, etc. Siempre tengo que intentar de que se entienda. Eso es lo importante, que se entienda. Y si es que tengo que usar texto, perfecto. O sea, mientras se use texto y se entienda, está súper bien. Aquí llegamos a uno de mis favoritos, que es el acelerando escrito. Ok. Acá tenemos algo así, para que se haga la idea. Bien. Bien. Supongamos que estamos en cuatro cuartos. Taca, taca. Y tenemos tu, pup, 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 pup. Así. Y arranco y se va como que, pup. Eso ya lo pueden hacer en Sibelius, en Muse Score, en la paleta avanzada le da la opción, bien entonces el gráfico que se arma es como esto bien y cada vez más poblado generalmente se escribe solo la primera nota de la repetición como acá, si es que repite nota, si es que no repite nota no puedo hacer eso o sea, si es que tengo por ejemplo una escala ascendente donde no se repite la nota y quiero hacer ese acelerando escrito, no tengo que escribirlas todas obviamente aunque también puedo dejarlo como indeterminado altura indeterminada por ejemplo así en ese caso 5 veces nota es altura indeterminada y después cerrar por ejemplo con un eso que sería como la nota más aguda que tiene el instrumento ya que es otra notación moderna pero fíjense lo interesante que es porque yo tengo 1 2 3 4 y dentro de eso podría ser por ejemplo o sea, es súper poderoso y lo mismo se puede hacer a la inversa que sería así, ¿cierto? desde rápido a más lento y eso es independiente del tempo que estén llevando los demás entonces es muy power lo que se puede hacer porque puede ser que los demás estén llevando algo cuadrado pero uno de mis instrumentos está llevando ese acelerando ese retardando escrito o ambos puede llevar un crescendo o puede no llevarlo eso ya es otra cosa, suena independiente pero es bien lindo se pueden hacer varias cosas además de eso también tenemos por ejemplo los clics de llave que le ponemos click o que hay click o ruido de llave de los vientos, del clarinete de la flauta que pueden hacer ese ruido de llave también le puedo poner click y no poner la altura y poner la altura indeterminada en el caso bueno cuando les hablé de este trémolo en el caso de las flautas por ejemplo y de la mayoría de los vientos se llama frulato e involucra un trrrr eso después también tienen que por ejemplo el violín yo puedo hacerlo tocar normal y que vaya con una flechita azul pontichelo que es tocar azul pontichelo perdón ahí no había el punto en donde después él empieza a tocar más hacia el puente lo que hace un sonido más metálico y después puedo hacer que vuelva a tocar ordinario en modo ordinario y ahí por ejemplo supongamos que estamos en dos cuartos acá entonces hay un mundo hay muchas cosas que se pueden hacer están los armónicos del violín que son esto con cosito bien y obviamente un mundazo pero con esto que vimos hoy día ya puedes experimentar y tratar de hacer unas partituras media raras media nueva para mí lo más importante es que abra la cabeza entonces como les decía lo importante es ver que la partitura no es algo tan rígido y tan cuadrado como a veces pensamos que es sino que es algo que está mucho más vivo de lo que creemos y que en realidad muta constantemente ha variado mucho en los últimos 100 años su uso su práctica la misma escritura se ha consolidado bastante lo de los estándares por ejemplo pero la lógica es que si es que tú inventas algo o te acomoda escribir de alguna manera pero que se entienda bien cuando tú se lo pasas a otro músico que te puedas comunicar bien está bien o sea no te rompan la cabeza si quieres hacer un ruidito x no te rompan la cabeza escribiéndolo nota a nota porque probablemente si la otra persona se rompe la cabeza leyéndolo nota a nota y va a ser complicado en cambio estas notaciones nos ayudan a que todo ese tipo de cosas sean más amigables para escribirlas y para leerlas lógicamente esta clase orientada a gente que ya ha escrito un poco que tiene un poquito de conocimiento de música moderna o bien que es muy curiosa así que bueno espero que le saquen provecho y nos vemos en el vivo que toca este viernes en donde vamos a hablar de cómo escribir tus ideas consejos ayudas métodos de cómo escribir tu música y no morir en el intento nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias.